Hola y bienvenidos al día número 15 de la clase Aprende a Leer Inglés en 30 días. Mi nombre es Liliana y estoy muy contenta porque estamos a la mitad de este curso. Al final de los 30 días van a poder leer en inglés y pronunciar palabras correctamente. Empezamos. Hoy vamos a ver las letras I y la letra Y. Vamos a practicar con nuevas palabras y lecturas cortas y vamos a ver los nuevos side words. El sonido de la letra I en este caso es el sonido largo, por eso tiene la rayita arriba y suena I. I. Y esta letra ya la habíamos visto anteriormente, pero la vimos en mayúscula representando la palabra yo. En este caso quiero tomarme tiempo para practicar con palabras que incluyen la letra I en su sonido largo. Ahora la letra Y en este caso también tiene un sonido largo y suena igual que la I. Es I. I. También vamos a practicar con palabras que incluyen esta letra y vamos a practicar con lecturas cortas igualmente. La primera palabra empieza con F es F. F, L, I, F, L, I, Fly. Ustedes también practiquen. Es Fly. Y estamos usando el sonido de letras que ya vimos en clases anteriores, entonces es importante que se aprendan esos sonidos antes de seguir avanzando. y esta no es la palabra de adiós, adiós se escribe diferente, pero suena igual. En este caso, by es por, pero usa la Y en su sonido largo. M, I, M, I, my, my. Y esta palabra ya la vimos como uno de los side words anteriormente, pero también se puede leer y se puede pronunciar con los sonidos de las letras. En este caso, la Y hace el sonido I y si notan, son en palabras de una sílaba y viene al final. Entonces, por lo general, cuando es una palabra de una sílaba y tenga la letra Y, va a sonar I. Entonces, fly, by, my, todas esas siguen esa estructura. La Y tiene dos sonidos más y eso los vamos a ver en clases futuras. Seguimos practicando. L, I, K. L, I, K. Like. Like. Va, I, K. Va, I, K. Bike. Bike. Recuerden que cuando la E está en chiquito, no suena. I, N. F, I, N. Fine. Fine. En el inglés, cuando hay una vocal entre dos consonantes, como en este caso, y la letra final es una E, la E no suena. En inglés se dice que es la E silenciosa. Y la vocal entre medio de las consonantes tiene el sonido largo. Entonces, por lo general, cuando vean una palabra así, la E al final no va a sonar. Entonces, vamos a seguir practicando en lecturas y en clases futuras para que sigan viendo las estructuras del lenguaje. Cha. Ar. M. Cha. Ar. M. Charm. Charm. Y esta palabra tiene sonidos y letras que ya vimos anteriormente. Y solamente las pongo aquí para seguir practicando. Cha. Ar. M. In. Cha. Ar. M. In. Charming. Charming. Entonces, esta palabra es un poco larga. Pero si ustedes siguen los sonidos, pueden pronunciarla. Y aquí estamos usando el ING que se usa al final de los verbos normalmente cuando queremos decir el yendo. Cuando nosotros usamos el yendo como comiendo o corriendo. Así usamos el ING en inglés. Empezamos con la lectura. La voy a poner para que ustedes la lean primero y después la leemos todos juntos. My child is five. He wants a pet cat. But I do not want a pet. N. I. My. Cha. I. D. Child. Is. Is. F. I. V. Five. Ha. I. He. Wa. A. N. T. S. Wants. A. Pa. E. T. Pet. Ca. A. T. Cat. But. I. Do. N. O. T. Not. Wa. A. N. T. Want. A. Pa. E. T. Pet. My child is five. He wants a pet cat. But I do not want a pet. Continuamos con la siguiente lectura. De nuevo ustedes traten de leerla y ahorita la leemos todos juntos. I. Fishing. M. I. My. Wa. I. F. Wife. L. O. F. Loves. To. Eat. Id. F. Ish. Fish. And. I. L. O. F. Love. M. I. My. Wa. I. F. Wife. We will go fishing. My wife loves to eat fish. And I love my wife. Como pueden ver aquí, la palabra wife sigue la regla de tener una vocal entre dos consonantes, tiene el sonido largo y al final la e no suena. Continuamos. Se les traten de leer la lectura y ahorita la leemos juntos. Dice, I hate the rain. It is cold and it is wet. I. Ha. A. T. Hate. Da. Ra. A. N. Rain. I. T. It. Is. Is. Ca. O. L. Da. Cold. And. It. Is. Wa. E. T. Wet. I hate the rain. It is cold and it is wet. Para este entonces ya deben de saber da, it, is, ya que son palabras que hemos usado mucho. Entonces, si no se la saben sigan practicando pero son sencillas de pronunciar. Y aquí también tenemos la palabra hate que usa la a en medio de la h y la t. Tiene el sonido largo y la e al final no suena. Bueno, ahora vamos a practicar nuevas palabras. Quiero que ustedes las traten de pronunciar. Después lo hacemos juntos y vemos el sonido de las letras. Comenzamos. Park. 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 Map. M. Park. Map. La que sigue. Bond. Bon. Bon. Va. O. N. Bon. ¿Y ahora esta? Rent. Rent. y la última muy bien, espero que hayan podido pronunciar todas las palabras ya hemos usado estas letras anteriormente y hemos repasado y practicado sus sonidos entonces sigan practicando y felicítense por haber llegado hasta este punto porque ya estamos a la mitad vamos a ver los cinco side words del día de hoy who, how, where, would, why y practicamos otra vez who, how, where, would, why la mayoría de estas palabras se usan en preguntas entonces es muy importante aprendérselas y aprender la pronunciación la forma de aprender inglés más rápido es practicar todos los días así que les recomiendo que practiquen todos los días aunque sean 15 minutos, 30 minutos es tener un poco de disciplina diario porque si no, no van a poder aprender el inglés no hay una forma mágica para aprenderlo tienen que practicar y practicar practiquen los sonidos de las letras en cada lección sigan el orden porque el orden es importante para entender el contenido de las clases futuras y escriban y memoricen los cinco side words también son muy importantes en el inglés y les va a ayudar muchísimo aprenderlos de nuevo no nos vamos a enfocar en traducir en estos videos más adelante vamos a poner más contenido para que ustedes puedan seguir avanzando en su inglés denos un like, suscríbanse y hagan clic a la campanita para recibir la notificación de la próxima clase hasta la próxima